No, pues el magisterio está tranquilo, ya el magisterio ya, sí, estamos cerrando filas. El magisterio es una gente tranquilo, tiene confianza en las autoridades y son gente que quiere mucho a Tamaulipas. Aquí la idea es echar a funcionar todas las escuelas con los personales requeridos en cada institución de todos los subsistemas. Pero vamos, pues lo normal, lo normal es que son situaciones que se vienen arrastrando, pero hay que darle ya una respuesta a los maestros, a nuestros padres de familia, a todo el personal que elabora en cada escuela. Yo lo veo, pues bien, normal, como un año más de entrega de mis hermanos a la educación. Estamos esperando la respuesta de nuestro presidente de la República, que pronto nos van a convocar para autorizar el incremento. Esto nos convocan a nuestro Comité Ejecutivo Nacional. Entonces yo creo que para el 13-14 ya tenemos una respuesta de nuestro presidente de la República. Para ya informar nosotros, a los maestros de Tamaulipas, la respuesta que nos da nuestro presidente de la República a todos los maestros del México. Gracias por ver el video.